No soy Billie Eilish, soy Fortheschool, The Most Stylish. Aquí es la baile de Fortheschool, lo está haciendo de nuevo. Aquí vengo de nuevo a sorprenderte, baile Fred. Con la fuerza del Super Saiyan, con la fuerza del Super Guerrero. Te traigo el mejor show, el primero, el número uno, Fortheschool. Aquí me pasa a despegar a su amor. Aquí me espera a ver si no, si no es a Fortheschool. En directo, my friend, ese go. Empieza el show de ese go, lo vas a ver ahora mismo. No puedes esperar nada mejor que este, my friend. Empieza el show ahora mismo, dentro de 5 minutos. La auténtica competición la vas a ver en 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. Empieza el show en Fortheschool. ¡Hamo el show, la auténtica competición! ¡Hamo a seguir! ¡Hamo el show! ¡Hamo el show! ¡Wooh! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Go. 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 Toca. Myth 2. Se me ha jodido el record por lo que creo que lo haya llevado Se me ha jodido el record todo un día Se me ha jodido el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Grenad out! ¡Suscríbete! ¡Throwin, flashbang! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lay down smoke! ¡Curring smoke! ¡Cut up! ¡Cut up! ¡Suscríbete! ¡Curring everything! ¡Cut up! ¡Cut up! ¡Gracias,ucha! ¡Go! 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 ¡Lay down smoke! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí seguimos más, mejor los tímidos cortos, un segundo y seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!